¡Listos! ¡Ya! Gracias a estos hijuemadres discos, es que existen mujeres ingratas. Y tú. Desde hoy para mí las mujeres se pueden ir para el carajo. Es que uno sí es mucho pendejo creer y enamorarse de ellas. Hola, soy Sebastián Caicedo y hoy voy a estar contándoles mi verdadera historia. Aquí, en Se Dice de Mí. Hace mucho tiempo sus admiradoras estaban esperando conocer su historia de vida en Se Dice de Mí. Sí, me enloqueció un poquito. Sí se puede decir que se me subió un poquito la fama a la cabeza. Hoy el artista mostrará los aspectos más importantes de su existir. Esa oscuridad me llevó a pensar en el suicidio. Su crianza fue dura, difícil, retadora. Le di mucha alegría a mi mamá. Hoy le pido perdón a ella porque, pues, no era consciente. Con toda honestidad, hablará del escabroso tema del amor. Sebastián reconocerá sus fallas ante las cámaras de Se Dice de Mí. Mi madurez en esa época justo estaba en el momento de vida, de fiesta, de rumba, de fama. Por supuesto, también hablará sobre su ex apareja, Carmen Villalobos. Yo estaba muy perdido en ese momento. Se me acabó el mundo, se me acabó mi vida. Aquí comienza Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Bueno, mis papás se conocen en Bogotá. Mi mamá es caleña. Teresita Londoño se llama mi mamá. Mauricio Caicedo. Él es abogado. Mi mamá mi heroína. Mi modelo a seguir en mi vida. Y de los cuales, de ese amor, nacimos mi hermana María Alejandra y yo. ¡Guau! Ya ciento, trescientas personas. ¡Hola! Los dos hijos que tuvimos, Juan Sebastián y María Alejandra, fueron deseados y fueron absolutamente creados con mucho amor. O sea, mi mamá fue la persona y ha sido la persona que siempre nos ha inculcado principios, valores, la que nos ha enseñado por dónde y la que nos ha guiado por dónde coger. Nosotros podemos tener 40 años y todavía ella es la que nos da consejos. Nosotros somos súper unidos. Pues como mis papás se separan cuando yo tengo dos años, mi mamá sacó adelante a mi hermana a mí con un sacrificio increíble, trabajaba muchísimo. Y todas las vacaciones, Semanas Santas, fin de año, todo nos mandaba a donde vivían mis abuelos en Cali. Ellos quedaron pequeñitos. María Alejandra tenía diez meses y Juan Sebastián tenía dos años. Entonces, no sé cómo me las arreglé para atender todo al tiempo, pero todo fue maravilloso y siempre de la mano de Jesús y de la Virgen María. Parte de esa forma de guerrearla, o sea, totalmente sola, en ese caso, pues, tanto con Sebastián como con mi mamá y conmigo, porque yo soy como su tercer hijo, entre comillas, porque ella me trata así, yo de hecho le digo Mavis, es como mi mamá, Bis, mi segunda mamá, por eso mismo, por todo ese empuje, todo eso que le emitió realmente cuando su matrimonio se separó y toda la cuestión. Ella ha sido el soporte, ella ha sido la guía, ella ha sido todo para nosotros, mi mamá lo es todo. Y yo creo que de ahí, o sea, el ejemplo que ella nos dio, por eso, pues, mi hermano es el ser humano que es y yo también. Quería ser futbolista, pero esa vena artística se vio reflejada desde muy chiquito, porque mi hermana y yo le hacíamos obras de teatro a mi mamá, a los abuelos, no sé, de la nada nos inventábamos un speech y les decíamos, les vamos a presentar hoy, y les terminamos haciendo. Él estuvo en una escuela de fútbol y le gustaba mucho el deporte, mis hermanos también son deportistas, entonces eso también le gustaba muchísimo. Muy inquieto, muy inquieto, simplemente era un niño con muchas ganas de hacer mil cosas, no me concentraba, pero entonces utilizaba toda esa energía en deportes, en estar haciendo maldades, en molestaba mucho a mi hermana. Era cansón, era intenso, y yo me desesperaba, yo me acuerdo que me cogía las muñecas y yo las trataba como mis bebés, y él cogía y las tiraba, y yo sufría porque yo pensaba que mis bebés estaban llorando, sufriendo, pero fue súper divertida. A mí me echaron de un colegio en transición, ¿a quién echan de un colegio en transición? O eran malos los profesores, o no me supieron guiar. A mí me llamaron del colegio y me dijo la rectora, me dijo, mira Teresita, Juan Sebastián es una persona hermosa, es divino, es increíble, pero tiene una capacidad tan grande que él nos desordena la clase y nosotros no supimos cómo controlarlo y cómo manejarlo. Si se puede, si se puede, trabajé duro. Con un dejo de tristeza, recuerda la falta que le hizo crecer y estar lejos de su papá. Sí me hizo mucha falta esa relación de tener un papá presencial en casa. Digamos que como hombre sí hizo falta un poco esa figura paterna en casa. No es fácil para uno de mujer criar un hijo hombre, porque era más fácil el entendimiento entre María Alejandra y yo en muchas cosas de la vida que con Juan Sebastián. Entonces siempre él me reclamaba reclamaba como esa parte de su ausencia de papá. Mi hermano le decía a mi mamá que a él siempre le dolía ver que yo tenía con quién desahogarme porque yo era mujer y tenía a mi mamá, pero él no. Él siendo hombre no tenía con quién desahogarse y hablar sus cosas de hombre. Entonces yo me imagino que eso para mi mamá debió ser supremamente duro para uno como mamá escuchar eso. Sus travesuras le ocasionaron varios dolores de cabeza a su mamá. Yo era muy intrépido. Toda la vida me han gustado los deportes de alto riesgo y no medía esas condiciones como ese riesgo. Entonces los amigos hay que salte una piedrita, que ahora salte un policía acostado, que ponga una... Y viene Sebastián y pone una caja y pone una tabla y yo simplemente me tiré y cuando ya venía era mirando el piso de frente, caí con la mano así y me partí. Solo mi recuerdo es que vi el hueso salido. Entonces, ¡Mamá! Y apenas le vi el bracito que lo tenía totalmente así, dije, se rompió el brazo y bajé como un tiro y inmediatamente me monté al carro para llevarlo a la clínica porque realmente se rompió su bracito. Entonces, pues, y él lloraba y lloraba y lloraba y yo, Dios mío, ¿a qué horas voy a llegar? Pero bueno, sí, era supremamente inquieto, pero se divertía y todas esas cosas le pasan a los niños. Se enamoró del teatro sin darse cuenta a lo que comenzó siendo un hobby a los 12 años, terminó convertido en su gran pasión. Como mi mamá trabajaba tanto, entonces nosotros salíamos con mi hermana del colegio a mediodía y en las tardes íbamos a un lugar donde como tutorías, ahí había teatro. Entonces, ahí empecé a tener formación un poco más profunda sobre el teatro y protagonicé con mi hermana como a los 12 años una obra de teatro que se llamaba El Rey de los Gallinazos. Eso fue como ahí que ya dije, por aquí puede ser la cosa. Cuando hicieron lo del Rey de los Gallinazos fue muy lindo porque María Alejandra se puso un vestido que era mío cuando yo era chiquita también actuando como virreina y Juan Sebastián tenía también el de virrey, que era una belleza. Y si no estoy mal, la ganamos. Y creo que de ahí mi hermano como que empezó a mostrar su talento. La rebeldía se apoderó de sus días durante la adolescencia. Mi hermana quedó embarazada a los 16 años. Para mí fue un golpe bastante duro. Yo no quería decirle hasta que ella me dice tú estás embarazada y yo le dije sí. Y me dice ¿cuánto tienes? Le dije cinco meses. No, mi hermano y ella se cogen la cabeza y se van por atrás. En medio de mi madurez yo tenía 17 años. No iba a clases. Estaba un poco desorientada porque veía digamos en ese momento una hermana mamá muy joven y mamá que trabajaba con tanto sacrificio para sacarnos adelante a los dos. Ahora, ¿cómo va a hacer con tres? Realmente apenas supe la apoyé y le dije vamos a tener ese bebé juntas. Y inmediatamente Juan Sebastián le dio un poquito duro y fue difícil para él porque él no podía entender que su hermana estuviera embarazada. era un conocido del barrio y obviamente cuando él no quiso responder si hubo incluso una vez fuimos a los golpes por el dolor que yo veía en mi hermana en no querer responder y la verdad nunca quiso responder. Nunca lo hizo así que yo asumí un poco esa figura. Y me acuerdo muchísimo que Juan Sebastián el que se quedaba como en Felipe para que yo pudiera ir al colegio y regresar. Yo estudiaba en mediodía pero eso era pues en vacaciones o cosas así cuando él corría o que yo salía muy temprano y Juan Sebastián llevaba al niño al jardín infantil. Sebas pues tuvo como esa función también muy paternal hacia mi parte ¿sabes? Él pues desde que yo era muy chiquito lo que tú dices se quedaba solo conmigo si mi mamá tenía que trabajar o mi mamá tenía que ir a estudiar o mi abuelita lo mismo si a veces me cuidaba. Pero Dios provee y él nos sacó adelante a los tres y nací como que eso nos ayudó a unirnos más. Pero entonces desde ahí como que hubo una unión muy grande entre ellos tanto lo que fue Sebas lo que fue Teresita de lo que fue mi mamá para sacarme adelante. Entonces pues eso fue pues demasiado algo que marcó mucho nuestras vidas y que siempre estaré agradecido. Después de comerciales conoceremos mucho más en la vida de Sebastián Caicedo. A veces ya dicen no, pero es que usted ya no se ve tan joven o es que ya no está tan flaquito está como gordito. Papá, ¿no crees que estoy en edad para cometer mis propios errores? Yo no soy ni guardaespaldas ni ama de compañía de Andrés Lineros. ¿A usted qué lo lleva a pensar que yo pueda saber dónde está? ¿Y pa' qué? Pero salió bastante caíbe. Pero no es que Tyson una noche hizo un negocio así bien lucativo. Están viendo Se dice de mí el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy con el actor Sebastián Caicedo quien al darse cuenta de que la actuación cada día le gustaba más decidió prepararse y estudiar por respeto a él, a sus colegas y al público. Él quería construir un camino de manera sólida. Debutó con pequeños personajes en varios programas. ¿Aló? Más o menos ¿cuántos años tiene la señora? Entonces empezó con Alfonso Ortiz. Yo lo acompañé varias veces allá. Me encantó. Alfonso muy, muy especial con él. Y así fue él como empezando a hacer pinitos en diferentes como proyectos. Hoy en día entiendo que ese era el camino. ¿Por qué? Porque desde que entré ahí y los primeros castings que hice quedaban. En ese momento fui muy privilegiado porque existían unos programas al mediodía que era unidad investigativa, siguiendo el rastro, historias para hombres para mujeres, historias familiares, tantas cosas que yo creía que era el rey del mediodía. O sea, me decían, pero eso me dio tanta experiencia como pararme en una cámara, poder aprenderse un libreto. O sea, venía estudiando, pero ya aplicaba todo lo que estudiaba. Así que fue una gran bendición. Como, allá estudia, acá ya viene la práctica. Para nosotros era todo porque pues primero sí, nos daba un poquito como de ventana, pero también era coger experiencia, también nos pagaban y eran como los primeros, los primeros pinitos que uno comenzaba. Era muy chévere, de verdad, que cuando le salía a uno un capítulo de esos era, bueno, estamos empezando, vamos a darle con toda, ilusionados de ya estar, de llegar a Caracol, de llegar a un set. Hubo momentos que me enloquecí, sobre todo cuando empecé a tener mis primeras novelas ya más grandes, o sea, cuando de pronto entré a Padres e Hijos, Pandillas, Guerra y Paz, en Francisco el Matemático. Sí se puede decir que se me subió un poquito la fama a la cabeza. Nunca he sido de mirar mar a alguien, pero sí me creía guapo. Era mucha rumba, o sea, íbamos a muchos bares, rumbeábamos mucho, claro, pues ya cada uno con fama, nos reconocían en todas partes, ya entrábamos a cualquier parte. Nos daban el coctelito, la vaina, o en descuento, eso era un momento chévere de fama, la aprovechábamos, pero pues bien aprovechadita, sin mejor dicho sobrepasarse, pero sí era chévere, el tema de la fama es chévere, el reconocimiento de la gente es muy bonito. Pocos saben que alternaba su trabajo con el cuidado de su papá, quien enfrentaba una lucha muy agresiva contra el cáncer. Mi padre lastimosamente tuvo ciertos excesos en su vida como el cigarrillo, el alcohol, que fue lo que le hizo dar ese cáncer. que fumaba mucho, me acuerdo que eso era pam, 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 fumaba demasiado y ya le habían dicho que se cuidara y bueno, ya a mí una vez se me hacieron a mi papá, pues o sea, no sé en qué momento se va a ir, pero creo que ya estaban como preparándose para eso. Siempre voy a decir que con mi papá no tuve una gran relación de padre e hijo, sino fuimos muy amigos. Eran muy llaves con el papá, Sebastián siempre estuvo ahí muy pendiente. Se unieron bastante, mi hermano lo apoyó en muchas cosas de su proceso, de su enfermedad y pues quizás de pronto así ellos pudieron de pronto subsanar de pronto como esas ausencias que quizás hubo en algún momento. Es consciente de los altibajos que tiene que enfrentar en su trabajo por haber decidido ser actor. A veces uno no sabe si es bueno que le vaya tan bien o le vaya tan mal porque si sales en muchas te dicen ah, es que usted ya sale hasta en la sopa y cuando de pronto haces un pare o no estás como tan vigente te dicen oiga, pero usted de rato no sale en televisión, ¿no? Entonces no es tan fácil, sobre todo que siempre estamos muy condicionados a nuestra parte física, pues representamos las vidas de personas. Entonces, a veces ya dicen, no, pero es que usted ya no se ve tan joven o es que ya no está tan flaquito, está como gordito. Así como me oye, Susana no llegó, yo estoy muy preocupada, me da miedo que le haya pasado algo malo. ¿Pero por qué, Marjorie, acaso usted no conocía a la gente con la que ella salió? O sea, en un momento estás haciendo muchas cosas y después otro momento que llegas seis meses, un año sin trabajar. Uno siempre está ahí, vaya casting, no sale nada, vaya casting, no sale nada y toca ver qué se inventa uno para seguir ahí también vigente, ¿no? Ay, ese orgullo te va a matar, mi Silvi. Un día estos te vas a atragantar con tu Diego. Entonces, como mi papá era abogado y cada vez que yo ganaba ciertos dineros actuando, yo también, así como gastaba en ciertas cosas, también ahorraba y empecé a ahorrar para tener un bar, me compré unas acciones a unas personas, compré mi primer apartamento. Gracias a su participación en la telenovela Todos Quieren con Marilyn, su nombre empezó a ganar reconocimiento internacional. Pero vamos a ver si sigue pensando lo mismo cuando sepa que usted está detrás de Marilyn. Fue como una de las primeras novelas que me dio como visibilidad fuera de Colombia porque los protagonistas eran venezolanos, Scarred Ortiz y Jorge Reyes, yo era el hermano menor y la historia fue muy bonita porque digamos que el muchacho perdía la virginidad con una de las chicas y eso fue un boom por todo lado. Beto, por favor, mire Juan, qué pena con usted, pero es que es obvio que usted no quiere a Lorenza, hombre. Y ese personaje de Sebastián siempre como que me apoyaba a mí que yo de los amigos de este loco era el rechazado porque era como el amigo el amigo ahí de bajo perfil. Entonces, pues ese grupo que armamos fue muy chévere, la verdad, muy, muy chévere. No, Beto, ya le dije que me casé con Lorenza y yo juré ante Dios que le iba a ser fiel. ¡Listo! ¡Se separa! Fue una producción que le fue muy bien, Sebastián también tuvo un buen reconocimiento ahí. Es más, antes de empezar la producción yo acompañé a Sebastián a algunos lugares porque por el tema de Marilyn ya sabemos que era, entonces le acompañé a algunos lugares como para hacer trabajo de campo que llamamos nosotros. Entonces, acompáñenme allí que vamos a, la novela trata sobre esto y tal, ah, vamos, vamos. sí, no, le fue bien allá más que pues con grandes actores también internacionales. Me llevaron a Venezuela, fue algo muy bonito que por primera vez sentí que me reconocían en un país que no fuera conmigo. Pues no solamente el grupo de actores que había, trabajar con Pepe, trabajar con Pepe fue, para mí, fue de las experiencias, o sea, eso fue increíble trabajar con él y a Sebastián le tocó comenzando. Eso, eso para Sebastián seguro lo marcó muy duro. ¿Usted no se ha dado cuenta que está enamorado de esa mujer? Para ese entonces era novio de la hermosa actriz Alexandra Serrano. Duraron cinco años. Nos ennoviamos en, cuando estudiaba en donde Alfonso Ortiz. Claro, no, yo, usted la presenté a Sebastián allá mismo donde Alfonso Ortiz. No, una relación chévere, con Alexandra, ella también estaba empezando en el medio, estaba estudiando, entonces Sebastián llegaba allá los viernes allá a la academia, entonces, ¿cuál es esa? O sea, Alexandra, yo, presénteme, yo, hágale. Yo creo que fue una relación bonita, además que fue como un proceso también de crecimiento entre ellos. Lo que más me llamaba la atención en esa relación y más por mi edad era que ambos eran actores, entonces me parecía muy interesante ver a, a Alexandra en sus papeles, a Sebas también en los suyos y fue como mis primeros pinos de conocer un poco como más ese mundo, ¿no? Gracias a su relación. Fue una relación, sí, pues tenía una relación chévere, pero también ya después de mucho tiempo ya, ya la relación se les fue como acabando y ya no fue tan chévere y decidieron irse a vivir juntos y eso fue como, ahí fue donde la, creo que donde la embarraron y pues terminaron. Inmadurez, inmadurez, en esa época justo estaba en el momento de vida, de fiesta, de rumba, de fama, entonces, digamos, no supimos manejar para proyectarlos y eso que nosotros vivimos juntos. Te podrá sonar muy ridículo, mi Silvi, pero es la absoluta y totalitaria, ¿verdad? El personaje de Tyson en Nadie es Eterno en el Mundo lo consolidó como actor. Pero esta vez y después te sorprende una vaina así bien bacana y todo y... Recuerdo mucho a Tyson, bueno, a Sebastián por su disciplina. Yo creo que indudablemente fue uno de los personajes más lindos, divertidos que les llegaron a la gente. Era ese típico maloso que todo le sale mal pero que, bueno, de todas maneras le daba a esa picocía a la novela. La noche trae muchos peligros y hasta... Muchas gracias. Me sé cuidar. Tú verías, dijo el plomero, pero ya caerás. Uno de mis personajes que más he amado, divertido, gozado, el viejo Tyson. Hay gente, mucha, mucha, mucha gente me escribe todavía de ese personaje, de los dichos que... que nos inventamos junto al director, al productor. Es una producción que me encantó, que llegó en un momento donde pasaban cosas muy interesantes de mi carrera, el grupo de actores era increíble. No, esa novela para mí viajé por Colombia, Adriana Botina que era la protagonista, Wendy Jiménez, ella cantaba y yo le abrí a los shows con el personaje. ¿Mi propia madre está diciendo que soy un zángano? Uy, no. Es que Tyson sí está definitivamente jodido. Ese personaje, yo creo que es de los personajes que más lo describí a él como persona también, porque, bueno, por más de ser como un personaje un poco más popular y la cosa, él, mejor dicho, con todos, como sus ocurrencias, sus dichos, cómo se expresaba, la forma de decir las cosas, tratar a la gente, era tan chistoso que hoy en día uno se lo puede volver a ver y uno dice, pasa, ahí está este manpintado. Mejor dicho, ¿usted cree que es que Tyson es cerrado en las entenderas o qué? Esta mañana estás de la repitidera, ¿crees que Tyson necesita replay o qué? Siempre estaba buscando detalles de cómo ingresar su personaje, de cómo hacer más fuerte cada escena, de cómo provocarle por medio de palabras que se iba inventando o iba sacando no sé de dónde para que fuera más gracioso. Una bruja tenebrusca me sirvi, es que Tyson la dio confesar que ella es la que quiere que se te corra la teja. La verdad que es de los grandes compañeros que he tenido, es química porque hay química de amistad muy grande que ayuda muchísimo al personaje, que ayuda a nuestra relación, realmente fue perfecto cada momento. Y fue una experiencia muy bonita, muy bonita que tengo, lo que te digo, los mejores recuerdos de esa época y de ese personaje. Porque algo pudo hacer mi madre Selva. Para ese entonces conocí a la hermosa actriz Carmen Villalobos, quien luego sería su esposa. ¿Qué hacía hablando con ese hermano? ¿Ah? ¿Qué hacía hablando con ese hermano? Pero ella tenía su parejo y yo estaba con la mona ahí, como a los dos años fue que nos conocimos en Sin Senos No Hay Paraíso, pero ahí ella estaba en su historia, ella era la protagonista, yo, yo a mí nunca me tocó con ella en Sin Senos No Hay Paraíso, pero ahí fue cuando empezó nuestra historia. Todavía hay mucho más por conocer en la vida del galán Sebastián Caicedo. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Yo estaba muy perdido en ese momento y se me acabó el mundo. Es que con esos evidentes atributos petorales que te mandas, mi Clarice, estás capando a acción, mi amor, estás capando. Continuamos en Se Dice de Mí con la vida del reconocido actor Sebastián Caicedo, que fue participante del desafío que para ese entonces vivía en México. Siempre he sido muy deportista, pero quise hacer un poco más de deporte puntual para esas pruebas. Así que tuve por ahí unos dos meses para poderme preparar porque allá van atletas increíbles, súper preparados. Días antes de que se fuera o semanas antes cuando me contaban mira, Chino, me voy a preparar de esta manera y quiero fortalecerme esto, lo otro, físicamente se preparaba, si yo decía, de verdad, este man no lo tomaba como, ay, no, si un reality así por encimita y ya, sino se metía en el juego, en el papel, con toda. y yo siento que siendo él un actor reconocido y con una gran trayectoria, él fue honesto de las ganas que tenía de hacer parte del programa. O sea, muchas veces por más que tengan ganas son como no, sí, pero es que yo soy actor y entiendo. Él, desde el primer día que nos sentamos a entrevistarlo era como yo quiero, me muero de ganas de ir al desafío, yo quiero hacer parte del desafío. En esa versión la ganó Wilder, un deportista de aquí, de Medellín, que incluso lo admiro tanto porque sí supo qué hacer con esos recursos, y es dueño de una marca de gimnasios a nivel, no solo Colombia, sino internacional. El ganador del desafío Marruecos, las mil y una noches, es Wilder Zapata. Ahí mi equipo era Mauricio Mejía, Daniela Cubana, Martica Bolaños, Daniela Tapia, Jeringa, estuvo ahí, Guachu, el de el venezolano. Increíble, a mí me encantaba ver el desafío por Juan Sebastián, inclusive cuando él se fue, yo, ay Dios mío, siempre le doy la bendición en todo porque, y le di un rosario inclusive para que lo tuviera. Siempre lo voy a hacer y lo vi muy competitivo a él y siempre logrando sus objetivos. Y lo demostró porque es un salvaje compitiendo, él entrena, o sea, es una persona que físicamente está, o sea, estaría en condiciones de estar en el desafío de superhumanos también. Margarita, es la experiencia más increíble de mi vida. Yo vine a conocer hasta qué punto puedo llegar. Parece que la experiencia le quedó gustando. Luego del desafío en Colombia, salta a hexatlón en Estados Unidos. Salió por una tendinitis. Él puede escoger una chica ya sea de aquí o de los sobrevivientes. Ese fue un nivel más alto porque acá iba con deportistas, pues gente que hace ejercicio y eso, pero allá iba con deportistas de alto rendimiento y yo fui el único actor que acepté esa invitación. Hexatlón a Estados Unidos la primera temporada. Me voy para allá, me voy a irme y es cuando aprendí que el cuerpo puede hasta que te desmayas o hasta que te vomites. Antes de irse me dijo yo creo que no voy a durar tanto como los anteriores porque mira contra quién me voy a enfrentar. Y le decía si no, sí, pero pues una cosa es la condición física y tú sabes que esos programas o esos realities, perdón, son mucho también de cabeza. Hágale con todo, apoyándolo siempre. No, yo lo conozco y yo sé que él iba a llegar muy lejos ahí en esos programas porque a él le gusta le gusta la competencia, le gusta y es muy deportista. Él es un deportista sin serlo, es una persona que se prepara pero que tiene esas ganas de superarse, de ganar, de destacarse, de enfrentarse, de no tener miedo, no quedarse con nada. Entonces, no, obviamente, lo que sorprende es que no gane. Ahí son, me hace un formato. Claro, los últimos seremos los primeros, vea. Por muchos es conocido que sostuvo un largo noviazgo con la admirada actriz Carmen Villalobos, 11 años de novios para ser más exactos. Por temas laborales durante mucho tiempo la relación fue a distancia. ¿Y dónde se supone que va a dormir Ronaldinho esta noche? ¿En dónde más? En el cuarto. ¿Ah, sí? ¿Y si se pone a chillar y no me deja dormir, qué? La distancia fue amiga y como estábamos en un crecimiento profesional muy grande y trabajar para Telemundo fue un honor, muchos años, ir a trabajar a México, otro sueño cumplido, se manejaba, pero yo siento que le daba como mucho aire a la relación en esa parte, en ese momento. Siempre yo les veía comentarios de no, pues es nuestro trabajo y pues mira, vamos a hacer esto, lo otro, o planeaban fechas en el año por si ella tenía que estar en México y él tenía que estar acá o al revés. Y obviamente Carmen tuvo como una explosión actoral mucho más alta la de Sebas y él la apoyó y él era muy consciente de eso y pues como que cuadraban todo para que fuera así. Una hembra arrepentida y desmoralizada que viene con la cabeza agachada arrepentida a ver a su varón. La pareja entró en crisis y se separa. Luego de ocho meses de distancia la noticia se hizo pública. Esa separación sumada a otras situaciones personales lo llevaron a caer en un abismo depresivo. Desde hoy para mí las mujeres se pueden ir para el carajo. Yo siempre he estado como pegado a ellos cuando viajaban. Entonces se me hizo muy raro de un momento a otro. Igual uno no sabe qué problemas tiene. Uno por ahí se entera cositas pero pues no sé más allá qué habrá pasado. Yo estaba muy perdido en ese momento y se me acabó el mundo. Se me acabó mi vida porque pues esa era mi vida. Tanto profesional como personal. Y yo siempre siempre lo explico como cuando de pronto si te tiras de un edificio pues caes al suelo. Pero si vas en una nave espacial en el universo y te abren la puerta ¿dónde quedas? Yo quedé en la no sabía de qué agarrarme. No tenía muchas herramientas, tenía muchos vacíos y llegó la depresión a mi vida. Llegó la depresión porque tenía mucho miedo cómo iba a reaccionar el mundo. Él no sabía qué hacer. Él empezó a hacer cantidades de cosas y yo siempre estuve a su lado. Vi toda la transformación de él desde el momento en que empezó como a que las cosas no le estaban saliendo bien y a tocar un poco fondo. Mi hermano entró en un proceso de depresión bastante fuerte. Él se refugió en su soledad y en su finca. Obviamente pues debido a todo lo que estaba pasando en ese momento. Esa oscuridad me llevó a pensar en el suicidio. Sobre todo porque no sabía de qué agarrarme. Fueron momentos muy, muy difíciles. Tenía mucho miedo cómo mi familia iba a reaccionar. Sobre todo después de haber sido ese referente no solo en Colombia sino en Latinoamérica. Y no sabía qué me iba a enfrentar. Sobre todo porque siempre van a buscar debajo de las piedras la razón y nosotros hasta hoy en día hemos sido muy conservadores en cuidar eso porque siempre va a haber un aprecio muy grande mutuo y yo no tengo nada, nunca tendré nada malo que decir. A mí no me interesa que te involucres con la hija de un prófugo de la justicia. Y por pura curiosidad te importa algo lo que yo sienta o piense al respecto. Si algo le molesta fue que después de su divorcio pusieran en tela de juicio su sexualidad. Nos echamos el cuarto. Usted sabe que traigo ese apetito. Venga. Me dio duro que al no encontrar una infidelidad tuvieran que buscar que que de pronto fuera gay. Tengo grandes amigos gays que los los quiero y los aprecio mucho y donde yo fuera gay lo hubiera dicho. Es más, no me hubiera casado. Pero pero sí me pareció un golpe muy bajo. Yo no lo podía creer. O sea, yo veía eso y yo decía parces, la gente es capaz de inventarse cualquier estupidez, cualquier cosa con tal de vender y de aprovecharse una situación. Un día viajó a Medellín y ahí sintió que su vida tuvo un nuevo despertar. Llegó por un contrato de trabajo y salió con el corazón lleno del amor de Dios. Me lo jalé para Medellín y yo le dije Sebas, llegué aquí a Medellín acá hay mucho por hacer en temas de publicidad hay mucha cosa y él pero yo qué voy a hacer a Medellín, yo qué voy a hacer por allá, qué tal que no haya nada, invertir tiempo, dinero, la vaina y me lo jalé. Cuando se acabó la feria me habían hecho una invitación. Me dicen Sebastián, queremos este sábado invitarte a tal lugar para que llegues a las 7 de la noche. Yo dije ah, súper, pues estoy entrando a una nueva sociedad de conocer amigos y me pareció muy chévere. Pues era una iglesia. Llego allá y entré y sentí la paz que no sentí en ningún otro lugar porque me conecté con Dios sin que nadie me dijera nada y lo más bonito fue darme cuenta que cometí muchísimos errores por estar lejos de él y me di cuenta que puedo morir para nacer en él. Ahí empezó como otra vez a redireccionar su vida y bueno, yo me siento muy feliz y muy tranquila porque esa fue como un encuentro que él empezó a ver que sin Dios no podía hacer nada. Sebastián tomó la decisión de ser un poco más selectivo con los proyectos porque él ha entendido y cuando conocemos a Jesús entendemos que los actos y las cosas que hacemos impactan queramos o no queramos la vida de las personas y no solamente la vida de las personas sino nuestras propias vidas según lo que vamos cosechando construyendo repitiéndonos diciendo es lo que finalmente después vamos a sembrar. Gracias a Dios también siento que él encontró a las personas correctas con las cuales llevar a cabo eso allá él es muy inteligente con eso él sabe con quién se mete con quién habla ciertas cosas y así ha sido gracias a Dios ya es otra persona lo pudo superar y fue un proceso que yo lo vi yo sabía que eso no iba a ser nada sencillo. La gente sabe que yo soy un soñador. Hoy en día la vida le ha cambiado ese empresario de productos capilares y está nuevamente enamorado. Juli es un angelito en mi vida de verdad que tiene una relación muy bonita con Dios con Jesús muy madura espiritualmente una empresaria maravillosa increíble soñadora trabajadora mamá hija o sea demasiados calificativos para ella empezamos a hablar y había mucha empatía en los temas que tocábamos porque estábamos pasando por procesos pues muy similares y fue así fue muy bonito y estamos caminando caminando con propósito ¿qué es lo que más amo? de Juli que me acerca a Dios eso es lo que más amo y cuando Sebas conoce a Jesús pues claro eso lo empoderó de una manera desde el ser vulnerable no está mal simplemente hace parte del proceso y es entender que él entendió realmente que Dios lo fortalecía a través de eso me parece bien que 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 esté que tenga una relación con Dios y que y si pues si te está ayudando pues ¿por qué no? y pues el apoyo de su novia también lo que ha sentido un apoyo ahí fundamental y el cambio de vida ahora está en Medellín está feliz está tranquilo yo creo que uno siempre debe buscar como la felicidad y la tranquilidad y sé que no hay no hay error si sigo por este camino como pueden ver ya tiene su novia eh tiene su empresa que él siempre quiso ser empresario y montar su su marca entonces se le dieron las cosas yo lo veo feliz lo veo tranquilo y de verdad me alegra mucho que esté así en estos momentos Sebastián está lleno de proyectos sueña con internacionalizar sus productos capilares crecer como empresario y por supuesto quiere seguir trabajando en televisión hoy en día asegura ser un hombre nuevo con las manos llenas de experiencias que lo han convertido en la persona que hoy es no importa cuántos errores hayas cometido cuántas veces te hayas equivocado hay alguien que te está esperando te está esperando para darte una segunda oportunidad para que mueras a todas esas equivocaciones y nazcas de nuevo en él porque tienes toda una vida maravillosa no es fácil no es fácil y lo reconozco porque me cuesta todos los días pero sí se puede se siente muy orgulloso de ser colombiano y también de la carrera que ha construido a pulso Dios hoy en día es el timonel de su existir y esa ha sido la decisión más acertada tocayo te mando un saludo muy grande vos sabes que te admiro y te respeto mucho y aunque hace rato que no nos vemos espero que la vida nos vuelva a cruzar ojalá en alguna aventura se me cuida hombre sabe que aquí tiene un amigo cuenta conmigo siempre y de verdad me alegro mucho por todo lo que está pasando en estos momentos gracias a Dios todo se le está dando como usted quería abrazos, bendiciones se le quiere un montón un saludo grande y bueno hermano que nos veamos pronto que nos cuida más por ahí chao pues muchas bendiciones te mando un abrazo gigante yo creo que tú al igual que ellos recordamos esa historia de nadie que es eterno en el mundo como una gran historia y un gran tiempo juntos te mando un besote bendiciones y hasta la próxima ya sabes que tienes un amigo aquí en Bogotá cuando quieras nos podemos tomar un café y hablar y hablar sabroso como siempre lo hemos hecho te mando un fuerte abrazo chao que gracias por cada momento y instante que compartimos y que vivimos estando en ese proyecto y las veces que nos hemos encontrado estás aquí guardadita mi corazón te quiero mucho te deseo cosas lindas siempre siempre te sigo estamos muy conectados espero que podamos coincidir en otro proyecto eres mi vida que somos almas gemelas como yo le digo a él y que me siento supremamente orgullosa de todo lo que tú has logrado y de todo lo que vas a hacer te mando un beso gigante y me pongo muy feliz de que te hagan este tipo de reconocimientos porque te los mereces y sé que tu empresa seguirá yendo para arriba tu relación también con Juliana todo así que bueno aquí estoy chinito te mando un besote un abrazo y sabes que cuentas conmigo siempre sabes que siempre tienes aquí a tu mamá rezando orando por ti por todas las personas que están a tu lado que te están ayudando y lo único que quiero es que sigas adelante siempre de la mano de Dios te amo mi amor y es muy especial porque cuando conozco a Sebas ya Sebas estaba totalmente flechado y se sentía como Dios estaba sanando y restaurando su corazón ¿qué ha significado? ha significado todo yo Juan me encanta verte en mi tradición y también que espero que ganes te amo también porque tú eres el único tío que estás en ese corazón ya saben no importa cuántas veces se hayan equivocado cuántos errores hayan tenido siempre vamos a tener una segunda oportunidad si lo buscamos a él que los bendiga y si se vale soñar no importa que por acero no importa no importa no importa no importa no importa Gracias.